Me siento orgullosamente de ser mexicana porque nuestra gente es inigualable. Lo que más me gusta de México es que no importa si el campeón es Cruz Azul o la Chivas, mientras no sea el América. Me encanta también la manera en la que celebramos a lo grande nuestro grito de independencia. Porque en TVP somos orgullosamente mexicanos.